Bienvenidos compañeros a una nueva edición de Descubre la Jugada, tenemos una partida Increíble, cuéntanos de quién es Sí, hoy vamos a tener al maestro, uno de los dioses del Goh, a God Seigen Y peleando contra nada menos que una de las tres coronas del Goh japonés, Sakataiyo Consideramos que God Seigen fue considerado como uno de los mejores jugadores del siglo XX Y por muchos actualmente incluso el mejor jugador de Goh hasta el momento Sí, veremos qué pasa en este siglo con las nuevas luminarias Pero por lo pronto yo al menos considero a God Seigen uno de los mejores jugadores Bienvenidos, disfruten la partida y luego la comentamos ¡Vamos, resp prisoner! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y Ghost Sagan gana esta partida. Tuvimos una partida realmente interesante hablando a nivel estratégico por parte de Ghost Sagan. Sí, Ghost Sagan siempre ha dicho que el juego en el centro es lo más importante. y vemos que en esta partida primero se centra en la salida hacia el centro para luego crear una base para poder vivir pero primero siempre es mirando hacia el centro Increíblemente, la manera en la que vos se dijen cede la esquina para poder crear una pared que posteriormente hacia el final de la partida le terminó dando la victoria Sí, bueno, esa pared influyó durante toda la partida y al final tuvimos una guerra entre dos mollos pero realmente Zacatello iba detrás No había mucho que hacer Esperemos que les haya gustado, nos vemos la próxima sesión Gracias Amigos, no olviden suscribirse para poder recibir nuevos videos de nuestro canal En los comentarios también cuéntenos qué jugadores, el que más les gusta y para que nosotros podamos buscar una partida que pueda disfrutarla y no olviden, en el centro es en donde en realidad las cosas pasan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!